Música Amigos de Ricardo TV, que tal como están? Bienvenidos, yo soy Ricardo Ríos Contreras y estoy reportando para Ricardo TV Hoy tenemos la siguiente nota, una nota que afecta a los estudiantes, a los padres de familia y a la sociedad en general Debido a que, a que hace algunos días el gobernador del estado de Durango Lic. José Rosa Saizpuro Torres anunciaba que debido a que Durango está rondando los 8 puntos que son los que se necesitan para cambiar de semáforo verde, en este caso a amarillo pues esto nos afectaría en una infinidad de cosas obviamente habría una retracción, habría una afluencia menor de comercios a lugares, las clases que ya se están desarrollando ahorita de manera híbrida se suspenderían y si esto continuara pues seguramente que para el 30 de agosto si esto continuara en semáforo amarillo no habría regreso a clases Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador del estado de Durango El riesgo del semáforo amarillo, claro que si no nos cuidamos, si no observamos los protocolos si estamos en, como ya le sucedió a otras entidades Hoy, en qué nivel estamos, hemos dicho que del 1 al 8 es el color verde en qué número estamos nosotros, en qué nivel estamos, en 7 puntos entonces, con 2 puntos más, o sea, si nosotros llegásemos a perder 2 puntos pues entraríamos en automático ya al semáforo amarillo así es que, qué tenemos que hacer pues seguir conservando estos esquemas quiero decirles que la semana antepasada y la pasada tuvieron un comportamiento muy similar o sea, sólo hubo un incremento de 3 contactos más en la última semana respecto a la antepasada y en el número de fallecimientos pues se ha mantenido pero reitero, con una persona que pierda la vida quizá es suficiente para que los protocolos se sigan manteniéndole Obviamente que el regreso a clases implica que los estudiantes se trasladen hacia sus lugares en los autobuses o que los lleven sus padres o los padres o tutores de cada uno de los alumnos esto representa mayor ingreso para los que se dedican al medio de transporte del autobús o bien para los comercios que hay alrededor de las escuelas que no falta que hay papelerías, lugares de comida en fin, el regreso a clases implica una mayor reactivación en otros aspectos y en otros sectores del comercio pero si se llega a amarillo bueno, pues inmediatamente se suspende el regreso a clases se suspende la apertura al 100% de los comercios tal como está habiendo ahorita y al respecto a esto el secretario del ayuntamiento, Mario Garza también dice, habla sobre el tema aquí lo que no me simpatizó mucho pues es que dijera, le echa toda la culpa a la ciudadanía que la ciudadanía es la que no se cuida en parte tiene razón, pero no en toda pero bueno, vamos a ver qué es lo que dijo que ahorita comento, es lamentable ya hay una relajación social que no nos está permitiendo pues tener un control muy, muy, como lo quisiéramos, verdad donde la cadena de contagios se suspenda o ya prácticamente no existiera ya nosotros tenemos nuestro equipo COVID sigue haciendo las visitas seguimos visitando todos los establecimientos de que tengan estos protocolos pero si hay un relajamiento llegamos y la verdad es que las personas pues ya prácticamente no se sienten de que exista una pandemia es cierto que hay muchas personas que no se cuidan es muy cierto no, no, no hay que dudarlo pero hay otras que sí hay otras que sí salen con su cubrebocas tienen sana distancia y lo más importante usan agua y jabón para desinfectarse las manos no se tocan el rostro no se tocan los ojos y con ello son medidas muy simples que pueden evitar el contagio del COVID recordemos que el COVID en el 70% de los casos no es grave ¿qué quiere decir? que 70 personas de cada 100 pueden pasar la enfermedad en su casa con dos medicamentos ibuprofeno y paracetamol y no hay mayor problema el del 30% restante un por ciento es semigrave y otro tanto es grave estos reportes de los enfermos graves son los que tiene el gobierno del estado y que le pasa al gobierno federal así, así funcionan las cosas de tal manera que si usted hace un experimento y sale con sus vecinos a dos, tres casas a su lado derecho dos, tres casas a su lado izquierdo y enfrente de Conocet se va a dar cuenta que más de la mitad ya se enfermó y ese reporte no lo tiene el gobierno del estado porque simple y sencillamente no se hospitalizaron y no fueron graves ¿qué quiero decir? bueno pues que sí efectivamente hay mucha gente que ya no se cuida en buena medida porque ya se enfermaron y piensan que que los van a proteger sus anticuerpos y no es tan mal los van a proteger pero no quiere decir que no se van a volver a enfermar se enfermará ahora el papel que está desempeñando el gobierno municipal y el gobierno del estado bueno pues es hasta cierto punto no quiero decir incongruente pero pues tiene que estar viendo para ambos lados ¿no? por un lado hay que reactivar la economía por el otro pues no hay que abrir todo porque se enferman es complicada la situación al respecto vamos a escuchar lo que dijo Rubén Calderón Luján que nos habla justamente de este regreso a clases y el cual se suspendería inmediatamente si cambiamos de semáforo porque recordemos que la ley dice que las clases híbridas o semi presenciales se realizarán únicamente con el semáforo en verde este semáforo dura dos semanas Durango entró en dos semanas de semáforo verde en dos semanas se valorará si la FENADU que no es FENADU o los viajes a Mazatlán que se dieron o las elecciones no han dejado un mayor daño en cuestión de enfermedad vamos a ver lo que dijo Rubén Calderón Luján secretario de educación en el estado de Durango Bueno, eso ya eso ya depende también recordemos que el color no es no llegó para quedarse esperemos que cambie a verde y poder reanudar las actividades en agosto ¿Pero estarían preparados en caso de un retroceso en el trabajo de peligro? Nosotros estamos preparados desde hoy para ello esas son las condiciones con las que empezamos a trabajar y estamos trabajando hasta el día de hoy lo que se tiene pensado es iniciar de manera híbrida no podemos comenzar de una manera brusca entonces tendríamos que trabajar de manera híbrida y por último pues estamos viendo imágenes de la FENADU el día 19 de junio cuando se abrió la feria que no es feria y ahí estamos viendo como hay una cantidad importante de personas tratando de entrar y subirse a los jueguitos y consumir lo que ahí se expende ¿Está mal? Bueno pues no eso lo decide cada quien está bien obviamente que también lo decide cada quien cada persona a cada familia y si tú eres padre de familia o tutor de uno o dos o más niños o niñas pues tú eres el responsable de cuidarlos y de darles la atención necesaria pues en fin complicada situación ojalá que no se regrese a semáforo amarillo para que esto pueda seguir adelante y ojalá que todos tomemos conciencia del cuidado que debemos de tener para evitar contagios yo soy Ricardo Ríos Contreras te invito para que te suscribas a mi canal le des me gusta para que este video llegue a más personas nos vemos en la siguiente sección de noticias noticias Gracias por ver el video.